Le mandamos esta carta al Gustavo Inocente Cuando le dejo en la tele, señor presidente, no recuerda usted Al personaje de Fausto que vendió al diablo su alma y su piel A cambio de su placer y en nombre de su idea Ha masacrado a un gran pueblo con sadismos y desprecio Hasta la muerte Si su alma es el diablo, señor presidente, que pena nos da Cuando el primado decide que triste le gasta de comular Nuestro señor Jesucristo en su doctrina Que usted practica en su pasaje Recomendó Vamos uno a los otros, todos iguales, sin violencia, sin distinciones Tengo color, tiene su alma vendida por un golpe de traición. En su conciencia está lleno y miles de gente que cayó su color. Luego le queda a él, Antillo. Y el pueblo será el martillo de su conciencia y de su acto meditado.